Saludo República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional, yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, y aquí se callan muchas cosas en este país, eso sí es verdad, con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente lo que abordamos, analizamos, denunciamos, revelamos, pero también fijamos nuestra posición en defensa de los mejores intereses del país, que somos todos, no de un grupito, el país somos todos. ¿De acuerdo? Miren, hace unos días, el jurista, presidente de CONA, Junior Ramírez, vino a este programa antes de asesinarlo, y denunció corrupción campante y sonante en varias instituciones del Estado Dominicano, es decir, en el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Banco de Reserva, ONSA, el INDRI, y varias instituciones más, donde Junior Ramírez presentó documentos que validaban esas denuncias, tanto así, que reveló lo de la ONSA, y solo se limitó a revelar dos escenarios, o dos hechos, que se estaban dando en ese momento en la ONSA, en la gestión de Manuel Rivas. Primero, la mutilación de las guaguas, unas guaguas que debían salir a 600 mil pesos, la estaban mutilando los chasis y facturándola al pueblo dominicano a 2 millones 800, es decir, 2 millones 200 por encima del precio real. Eso es lo que se llama una estafa, un saqueo vulgar. Pero no se queda ahí. También Junior Ramírez reveló, antes de asesinarlo, que un empresario, pues estaba siendo beneficiado y favorecido por Manuel Rivas y la ONSA por miles de millones. Bueno, pues salió el empresario, Santana Zorrilla, el que trató de persuadirlo y convencerlo antes de matarlo. ¿Por qué? Bueno, porque vimos ahí ya que ha salido, en las investigaciones, que se le había pagado en una ocasión 447 millones, en otra 540 millones, y así sucesivamente, y cientos y cientos y miles de millones a ese único y exclusivo empresario de la ONSA. Hasta el momento no se conocía con detalles los bienes y a qué nivel alcanzó la corrupción en la ONSA. No solo se quedó arriba, también en las ramificaciones se puede contactar a partir de este momento de que sí, la corrupción es grande en la ONSA. A uno lo que le preocupa es que no va a salir a flote. ¿Por qué? Bueno, asesinaron al que lo estaba denunciando y además han puesto ahí una comisión de la Cámara de Cuentas que va a tapar el escándalo de corrupción cuando debió salir a flote. ¿Por qué debió salir a flote? Porque si no nosotros, los medios de comunicación, vamos a dar a conocer al país y al mundo la realidad de la ONSA, independientemente de que la justicia actúe. Como por ejemplo, hoy vamos a conocer otro de los millonarios y parte de lo que es ya la corrupción contactable que denunció Junos Ramírez antes de asesinarlo y que ya hoy podemos presentarle al país algunos detalles porque según nuestra fuente, a partir de ahora van a salir muchas informaciones. Vamos a empezar con esta, veamos. La Fortunita del Coronel Involucrado La Fortunita del Coronel Involucrado en Caso Omsa Entre 2013 y 2015 el Coronel Faustino Rosario Díaz quien figura entre los apresados por el asesinato del abogado Juniol Ramírez adquirió bienes valorados en 17.200.000 pesos periodo que corresponde con su labor frente a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses En enero de 2013 Rosario Díaz fue designado como gerente financiero de la Omsa y el día 14 de octubre de ese año adquirió una finca valorada en 8 millones de pesos ubicada en Boca Chica Los demás bienes fueron obtenidos en 2015 correspondientes a un apartamento valorado en 5.700.000 pesos así como una Jeepetta Toyota Land Cruiser del 2016 valorada en 3.500.000 pesos Empresa suplidora En su declaración jurada de bienes, donde se hacen constar otras propiedades Rosario Díaz especifica que fueron adquiridos con recursos propios de él y su esposa Rosa Peña Sosa quien figura como ejecutiva de la empresa Ramal Corporation SRL De esta empresa el oficial de la policía es asesor financiero y asegura que parte de sus ingresos provienen de la misma Esta compañía figura entre los suplidores de la Omsa y solo el año pasado en los estados de cuentas de la entidad presentaba un balance por cobrar de RD dólar 2.7 millones de varios contratos con los que había sido beneficiada Cuentas en su declaración jurada de patrimonio Rosario Díaz también declaró tres cuentas bancarias con montos entre 25.000 y 460.000 pesos Entre los otros bienes figuran electrodomésticos valorados en 700.000 pesos El empresario Edi Santana Zorrilla, quien también está vinculado al caso no es la primera vez que su nombre salta a la opinión pública En una auditoría realizada al Ministerio de Salud Pública en 2010 Empresas en las que el empresario aparecía como propietario fueron beneficiadas con contratos calificados por la Cámara de Cuentas como irregulares Los servicios brindados por las empresas a las que vinculaban este empresario superaron los 100 millones de pesos entre ellas y su Meet Auto Parts de por a 75.000 pesos eran los ingresos mensuales de Faustino Rosario Díaz en la OMSA 38.000 pesos era su sueldo como coronel de la Policía Nacional De Quevedo hasta Rivas Manuel Rivas, es director de la OMSA es el segundo funcionario de alta categoría que es vinculado a casos de asesinatos mientras desempeña funciones en esa entidad El transportista Arsenio Quevedo, quien cumple medida de coerción acusado de sicariato se desempeñó como subdirector técnico mientras era el presidente de un sindicato de choferes De ser enviado a prisión a cumplir una medida preventiva Con Rivas sumarían dos los funcionarios de este organismo bajo la justicia El exdirector de la OMSA fue nombrado en ese puesto en agosto de 2012 y pese a reiteradas denuncias de irregularidades nunca fue investigado por los organismos de control del Estado hasta que ocurrió la muerte de Ramírez Lo que está pasando con esta revelación es algo minúsculo ese coronel es un niño de teta delante de los peces gordos de la onza pero hay un problema en la onza incluso me han llamado hay un amigo que me quiere mucho y me dijo, Salvador deje ese tema ahí y le dije, ¿por qué hermano? tú no sabes los intereses que está tocando hay una banda de sicarios esa es la mata de la delincuencia en este país la onza oigan bien lo que me dicen a mí yo actuando de manera correcta lo estoy haciendo bien porque jugando mi rol periodístico presentando las informaciones sin embargo la mafia y la estructura es tan grande y peligrosa que hasta comentarlo es peligroso oigan bien lo que estoy diciendo porque me lo dijo una persona que conoce el entramado que hay en la onza y yo quiero preguntar y el presidente Danilo no sabe que hay una mafia y que esa es una estructura de sicario y de delincuencia yo estoy sorprendido y a la vez estoy preocupado porque como es posible que una institución del estado que está para servirnos a nosotros en el seno de la misma lo que opere lo que hay conformado una estructura delincuencial mafiosa y de sicarios ya esto entonces hay que cerrarlo yo estoy sorprendido porque yo pensaba que la onza era una institución de servicio de transporte no, no me dicen que es una estructura delincuencial de sicarios y bandidos delincuentes que comurgan ahí que operan ahí entonces con la muerte de Junos Ramírez lo que pretenden precisamente es ya dejarlo hasta ahí por eso lo matan de esta manera porque todos nos preguntamos pero si el objetivo era matarlo le daban el plomazo y lo tiran en cualquier lugar no el objetivo no era matarlo era mandar una señal a nosotros lo que quedamos vivos de que si nos atrevemos a denunciar la corrupción de la onza y de las instituciones del estado corremos esa misma suerte es decir ese peligro porque porque había que amarrarlo mírenlo ahí como se ve la imagen porque había que amarrarlo con doblo porque había que torturarlo miren el bloque tiene la sangre porque le debarataron la cabeza con todo y oreja del lado izquierdo miren la oreja machucada maltratada porque le dieron en la cabeza del lado de esa de la oreja izquierda con el mismo bloque no solo se conformaron con meterle el plomazo en la cabeza y ya con eso estaba muerto resuelto no hubo que masacrarlo lo masacraron lo torturaron es decir fue con saña por eso fue tan fácil las autoridades se cuentan que era una muerte de estado que provino del estado con personas con mucho poder y que se sentían y todavía se sienten porque no han caído todos que eran intocables vamos a mandar una señal oigan bien porque el país no ha entendido la muerte de este muchacho por eso preparan el plan de asesinarlo moralmente para que nadie lo defienda esa muerte es un mal precedente y todos nos deberíamos ver ahí yo me veo ahí porque yo asumo oposiciones y nunca chantajeaba a nadie y nunca extorsionaba a nadie y nunca le tomaba dinero a nadie ah pero le hacen algo así ya no puede hablar y el muerto si el muerto no habla entonces vamos a asesinarlo ahora moralmente por eso que lo atacaron moralmente muchachos los cobardes porque si él estuviera vivo no dicen lo que dicen de él lo que están diciendo de él porque el tipo tiraba para adelante yo lamento que no se cuidó y le pudieron llegar lo agarraron lo secuestraron lo torturaron y lo masacraron de esa manera entonces porque lo masacraron de esa manera bueno porque ya de ese cuento y todo el mundo era millonario el que menos tenía es el coronel que estamos presentando ahora esta revelación ese es el que menos tenía y mire era mucho dinero para un coronel y que han hecho con al genis lo desaparecieron al genis corre el peligro de que lo maten para que el caso se quede ahí ustedes no sabían eso vamos adentrarnos al tema que esto no es pajita de coco este tema al genis corre el peligro de que lo maten fuera donde está o lo envenenen o lo manden a matar allá con sicario de para allá para que el caso se quede ahí porque como al genis fue el que lo secuestró y montó el plan para secuestrarlo torturarlo y desaparecerlo si matan a ese ya se quedó ahí el caso porque el grande dice que fue el genis y santana zorrilla dice que que fue riva y riva dice que fue el grande y el genis entonces ahí está todo el mundo tirándose el muerto y nadie quiere asumir ese muerto nadie quiere asumirlo y quien a quien le corresponde asumir la responsabilidad como es a las autoridades pero no tenemos autoridades yo quiero pedirle al pueblo dominicano que se cuide como me estoy cuidando yo y dice que el presidente me está cuidando ojalá sea así porque si a mi me pica un moquito yo se me muerto el presidente lo he dicho varias veces aquí y todo el mundo sabe por qué todo el mundo sabe por qué no porque Danilo sea sicario o asesino yo no lo creo así pero el está permitiendo que en su gobierno maltraten a personas como nosotros entonces si no permite el cómplice entonces ese muerto es de Danilo esa es la realidad le pido al pueblo cuídense que esto está difícil en este país le estaba dando 100 días al jefe de la policía que no se le puede dar 100 días ya está incontrolable la delincuencia ¿por qué? los delincuentes lo tantearon como se dice en el arco popular esto está descontrolado aquí nadie está seguro ayer mataron un chamaco ahí en la zona oriental le desbarataron el cerebro a plomazo a plena luz del día aquí nadie está seguro y la verdad es que si no creyera tanto en este país me largara hace tiempo pero a mí me gusta mi país y lo defiendo a rajatabla pero está difícil el país y así están hablando de reelección un país ingobernable con una crisis económica que nos está llevando al diablo casi a todos y que me excuse mi gente de espectáculo público que saben que he defendido al país que estoy no me castiguen por eso porque lo que defienden al pueblo hay que protegerlo y yo defiendo al pueblo déjenmela pasar que he defendido a ustedes también ustedes son parte del pueblo pero aquí no estamos comiendo unos con otros entonces no sean imprudentes no este país lo que hay que es reorganizarlo reencauzarlo hay que ponerlo a funcionar porque no funciona ningún estamento del estado funciona son pocos los funcionarios que usted llama que te toma la llamada y si te la toma la primera vez más nunca desde que tú le hablas para resolver una situación del país entonces esto no está funcionando entonces mi pena me preocupa que lo que nos atrevemos a denunciar aquí la corrupción lo que anda mal en el gobierno corremos el riesgo de Junior Ramírez encadenado torturado masacrado con bloc con cadena y candado señores eso tiene un mensaje que yo no sé porque el pueblo no lo ha leído es un mensaje tan claro a la ciudadanía y el pueblo no se ha levantado señores el pueblo está viendo que le están matando a sus hombres y sus mujeres sus defensores se lo están matando y no pasa nada porque ese muchacho lo que hizo fue defender este país Junior Ramírez defender este país y murió en la pobreza con deudas vendiendo la jipeta cogiendo otra fia y endeudado hasta diciembre yo tengo el cheque en la mano yo no hablo sin prueba acuérdense y no hay un gobierno y no hay una autoridad no hay una policía no hay un ministerio público no hay una suprema corte de justicia que le garantice a los ciudadanos el debido proceso por lo menos no está todo inclinado si usted no es del PLD si usted no es de la mafia si usted no es del narcotráfico si usted no es violador corrupto ladrón lavador a usted le cae todo el peso de la ley así que esta justicia y estas autoridades están invertidas es incorrecto todo aquí el país anda mal está todo jodido y no hay nadie que le ponga un stop es la parte preocupante vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa